Música ¡Maldito! ¡Difusión! Recuerdo cuando tu llamada pidió que caería con el corazón y vuelo con todos los dañes y señales de tu sufrir la copa cuento la barra de ojos mucho más recuerdo de lo que llegué asustado que por fin yo siento esto está durando mi pobre y siento muy bien pero sin pensar con nadie no puedo dar cuenta tu sueño con mi pasada amada y atentado como amarrado y viene con desprecio mi pobre corazón y no puedo dar cuenta no puedo dar cuenta yo que no puedo dar cuenta tu sueño en la tierra lo que llamaba Amado, sabio, 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 sabio Y viera con desgracia el frito del corazón Adiós